...atendido con el pasto de la misma cópica de un montón de ganas. Mario quería decir que la política no es una línea ni recta ni turba, sino más bien un espacio, un lugar donde poder enfrentar las ideas y debatirlas, pues nadie por sí solo puede asegurarse en el falla de la función. Y a eso se dedicó en cuerpo y estilo, y a eso nos dedicamos todos nosotros a la manera que podemos, a ganar el futuro, como decía ayer Juan Miguel. Gracias, gracias. ¿Y qué futuro nos quedaría a nuestros hijos, a nuestros andos y nietas? como lo dijo Jesús Arnaldo Zegui en su primer encuentro en Chile si hubiéramos dejado para ellos el problema de este conflicto cuando la política enfoca el terrorismo a Grecia como ha sucedido durante tanto tiempo en nuestra tierra hay ventas en que se nombra el entendimiento y se puede acabar confundiendo lo mismo y entonces es cuando hacen falta los políticos del bar los que conocen el país, los que conocen su historia los que conocen el barrio y la grandeza de la democracia y como no, también su libre y además de todo eso, los que están dispuestos al cabo adoptador a resultados inquietos y a soportar muchas inconstrucciones y las descalificaciones de las afiladas sobre todo en esta época en la que su localismo se daba asistido a la mentira de Caracá y en ese diálogo, en esa dialéctica donde se enfrenta la fuerza de la razón y la fuerza de la intolerancia los más extremos acaban creciendo nuestra razón la alcaldía que se tratan, diálogo y caracá el que se enfrentan, ahora soñan en el trayecto le lanzar en el trayecto de la fuerza de la misericordia Un final perfecto con la estrategia y la determinación de un gobierno que contó, entre otros, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas parlamentarias, con la que plana el amor de las fuerzas de seguridad, con la colaboración del gobierno vasco de la Nacari-HQ. Este premio real va a reconocer el compromiso de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra tierra por la conquista de las libertades y la democracia. Resistieron con firmas del valor ante el acoso terrorista, y también es hora de recordar. Sabía, cuando sabía, de buscar el ministro de la Nacari-HQ, en el Padre Europeo General de la Nacari-HQ, hay un compromiso a la terrestre con las tortugas y salas. Gracias por ver el ministro de la Nacari-HQ, en el Padre Europeo General de la Nacari. Gracias por ver el ministro de la Nacari-HQ. La literatura, la historia, le apasionaban, pero sobre todo yo diría que le apasionaba la libertad. Por eso no le gustaba que nadie le contara películas que, pervirtiendo las palabras, manipulasen nuestra historia para justificar que no todos pudiésemos ser libres. Por eso distinguía bien la ficción de la realidad que le tocó vivir, las mentiras de las verdades, los mitos de los hechos. Por eso definió muy bien las dictaduras y las distinguió de la Euskadi, a la que aspiraba, y que él no pudo vivir, la de mujeres y hombres libres. Tan libres como fue siempre su cabeza, ya estuviera en la cárcel durante el franquismo o ya estuviera en la cárcel que levantó el terrorismo para toda la sociedad. Por eso era de izquierdas y por eso era progresista. Por eso se salió de las tribus que te dictan desde que naces qué debes pensar y cómo debes vivir. Porque la patria decía, no es donde naces, sino donde puedas ser libre. Y no hay libertad añadía sin ley, sin las normas que acordamos para que nadie anule ni se imponga a otro. En esa pedagogía se empleó a fondo y en esa tarea trabajó con intensidad en el socialismo vasco, comprometido de Ózicoz en el derribo de los barrotes violentos y mentales que aprisionaban a tantas personas en este país. Los barrotes que, derrotado el terrorismo, los nacionalismos siguen rescatando en cada ocasión que tienen oportunidad, rebuscando en el diccionario palabras que conviertan en amables sus propuestas uniformizadoras. Pero con el socialismo pinchan en hueso. Pueden cansarse lo que quieran cuando nos exigen adhesiones a su causa. Sabemos bien que lo que nos plantean para el futuro del autogobierno no es inocuo. Sabemos bien que lo que nos plantean quiebra los cimientos de la convivencia entre diferentes, que anula la pluralidad que tanto pregonan y que conduce a la frustración que dicen querer evitar. Que la evocación del pueblo no puede constreñir la libertad de pensar Euskadi de otra manera y de sentirla de manera diferente. Y lo sabe bien el socialismo porque en nuestra larga historia, la más prolongada de ninguna otra fuerza política vasca, hemos superado ese intento reiterado de anular la diversidad de este país. Lo sabemos bien quienes como Mario o como Jesús hemos conocido todo el catecismo nacionalista y por eso, precisamente, por no conformarnos con recitar sus credos, nos hicimos socialistas. Porque sabíamos que en el socialismo cabemos más, cabemos todas y todos. Porque mientras otros quieren que seamos iguales en sentimientos, el socialismo trabaja para ser iguales en derechos. Porque mientras otros buscan marcar diferencias, el socialismo busca integrar la diversidad. Y porque mientras otros aspiran a las esencias, el socialismo aspira a preservar la libertad que tanto nos ha costado conquistar aquí. Y ahora toca preservar esa libertad. Hay que hacerlo de la mejor manera que sabemos que es ejercitándola todos los días. Diciendo bien claro lo que pensamos. Diciendo claro que tenemos un proyecto de presente y de futuro para Euskadi que se abre al resto de España y que nos integra en Europa. Y que tenemos un proyecto que habla de cooperación entre todas las instituciones. Que estamos vacunados ante el virus nacionalista que se extiende peligrosamente en tantos países. Que tenemos un compromiso de progreso, de solidaridad, de igualdad y de justicia social. Las causas que más nos unen en Euskadi y las causas que permiten que sigamos haciendo el viaje juntos. Ese tren de largo recorrido no puede pararse en la próxima estación para que nos bajemos quienes no convulgamos con ruedas de molino. Ese tren es nuestro también. El tren que ha hecho avanzar a Euskadi ha necesitado el motor socialista. Por mucho empeño que algunos pongan en querer borrar esa huella. Este Euskadi ha necesitado de visionarios y valientes. De quienes hace cuatro décadas decidieron que el futuro de esta tierra estuviera marcada por tres palabras. Socialismo es libertad. Unir para siempre estos dos conceptos. Y entre aquellos visionarios y valientes estaba también Jesús. Que representa como pocos en este país la capacidad de resistir sin dejar escapar media oportunidad para ampliar nuestros derechos. Haciendo uso de cada herramienta que el autogobierno dejaba en nuestras manos. Y que ha dejado un rastro que se traduce en sanidad y educación públicas. En protección social, en la extensión de la euskera, en el concierto económico y en la paz. Progreso, cohesión y libertad. De esto hablamos cuando hablamos de autogobierno. De las cosas reales, palpables. Las que nos constituyen como país y las que nos han permitido avanzar todos estos años. Y para esto queremos ahora profundizar en el autogobierno. Para adaptarlo a los nuevos tiempos. A las nuevas necesidades y a los nuevos derechos de los vascos de este siglo XXI. Y lo que no vamos a aceptar es que se aproveche este viaje para dividir en dos a la ciudadanía. Para imponer categorías de vascos de primera y de segunda. Y construir así a un país en dos velocidades. Es el autogobierno la garantía de la igualdad entre todos los vascos. Y es esta garantía la que debemos preservar en el futuro. Es dugu honartuko herritarrak bitan, satitzea. Eta es dugu honartuko Euskaldunak maia desberdinetan zaitkatzea. Autogobernoa da, berdintasuna eta ongizatea bermatzeko tresna. Eta erreformatzen badogu, proiektu honetan zakontzen badogu, tresna hori obetzeko izan beharko da. Modernizatzeko. Ez arazo berriak sortxeko. Yo no voy a quitar méritos a otras fuerzas políticas que han participado en construir la Euskadi moderna que hoy disfrutamos. Es más, creo que soy la única que he reconocido a quienes en el pasado, desde distintas sensibilidades políticas, tuvieron la mente lúcida y la valentía de saber tejer los acuerdos que nos han traído hoy hasta aquí. De extender los raíles por donde vienen transitando este tren del autogoberno al que me refería. Y por eso, como vasca, como socialista y como secretaria general de mi partido, no voy a permitir nunca que se borre la huella de Indalecio Prietio, o de Ramón Rubial, o de Chiqui Venegas, o de Pachi López, o de Mario Nahindía, o de Jesús Edioguren. No voy a permitir que nadie mancille la memoria de nuestros compañeros asesinados, de todos esos concejales que se dejaban la piel en sus pueblos en cada pleno municipal, de quienes han hecho posible que todos, también, quienes hoy quieren manipular esa historia, sean libres. Y sí, Jesús, todavía hoy tenemos esto. Todavía escuchamos que el nacionalismo es el que más se ha comprometido por este país. Todavía tenemos que escucharlo. Y la verdad es que no sé qué se te puede pasar por la cabeza cuando escuchas estas cosas. Yo quiero pensar que igual ni siquiera les prestas ya demasiada atención. Probablemente te pasa, como a muchos de nosotros, que nos parece que hay quien está dando vueltas permanentemente a la rotonda aquí en Euskadi. Y mientras giran, nosotros hemos elegido vivir. Preferimos vivir, preferimos disfrutar de esta nueva oportunidad que nos hemos ganado a pulso. Esta en la que tú te dejaste girones de vida. La que hace siete años nos permitió, por fin, abandonar cualquier miedo por nosotros y por nuestras familias. En definitiva, la de ser libres. Y solo puedo volver a agradecerte tu impagable servicio a este país. Otros te concederán una palmada en la espalda, pero te regatearán el reconocimiento público que nosotros no queremos dejar de hacerte, Jesús. Porque podemos empezar a construir un futuro que el socialismo está llamado a protagonizar. Porque el socialismo seguirá encargado de blindar la pluralidad, de propiciar los espacios de encuentro y de progresar de la mano de quienes piensan distinto. El socialismo vasco tiene la responsabilidad de hacer que el momento que soñamos, el que sembraste, que es el de la libertad, no sea arruinado. De conseguir afianzar el mayor momento de sosiego, progreso y cohesión social que jamás haya conocido esta sociedad vasca. Una Euskadi propicia para quienes somos militantes de la libertad, para quienes creemos que la patria es la que hace un país de iguales, una sociedad más justa y un proyecto de convivencia entre diferentes. Donde la primera definición de ciudadanía no sea la del sentimiento, sino la de aceptar una democracia con iguales reglas para todos y todas. Sin inventar películas, sin retorcer palabras, sin pervertir la historia. Solo libres, socialistas, como Mario, como Jesús. Sure oñachak harraichenditugu Jesús. Es que ricasco videa erakuchi agatik. ¡Millagra! ¡Millagra! Gracias. 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 Ura, bere giretik lazai, fanuizera, biurgunetan denbora marroskatu ezi. Baina, orte batean ibaia bere giretik ateratzen. Autogunpat, osorik iretsi zoet uorneat, oita bizantzien ikatua. Gustafilek antatu zen, bea baiarakoa. Bestia beste uru lerreka, arratxaktan arrotua, perelekuan kabitu ezin da, zebien amorratua. Etxetik, izarraizeko kontorrak ikusten denituen. Bareaz, aroak eskura. Horein zuet gutxagudago, dena dago horriago eta utxagoa. Donoziak, etxetik ikusten denitu, gorruti daude eta arroza dira. Udazkenean egunat, bazutan azpeat, pasazen dinten laino lodi afan arte. Azpeiteara, autobusaz bat den dinen, istitutura. Eta zumai garat lenean, ondatzera. Horrik agiten denuen salto, handenera, motorrak egin laurretik, bakeron pelikuletan ikusi denuen bezala. Urrat, burudina lanzen zuten fabrikin kolore berazeraman, azalean. Arrea, bazuetan, horrekara bezetan. Txatarra sobrantze horren. Baina etxan ez dinduen ezer gotazen. Behin zinema, pelikula bat eman zuten, horifontez lejanoz zen izena. Urrutiko horizontea dure. Txaluka batekin, nuen txapa batekin, ibai atelik atezak azeko. Erriko bilaren zubian, ondoa zozuan ordean. Eta denak izan ziren lepuko, eta nirotxagarri geratu, nire mendekoa bat arda da izan zen. Horan ez dagoa inbestelantegi, eta txatarra apenaz. Hura garbiagoa gerida, ekiara. Amo arrañar eta ateak ikusen omen dira. Irakurri du txokinen, txokinen bate dobestere sartuade da itxasautik. Baina zendea horren ere, bere bizimodoarekin zelizendu. Ezer bertar zubarizatzena. Ixiktasunaren bebea, bebearen ixiktasunaren. Garrai hartan ozen dizan genuen, aldak katora bai. Libertatea zein garrantzitsua erbizitzeko. Eta bizitza zein beharrezkoa, gure baitan dagoen onena beste iman araizateko. Gazkaina, bere zultxua amaten duen bezala. Egoaizean zelaia garrotzen ditu, ganadua eskutazen da. Eta maikaleak noiz elkartu gote, desirazen gaude. Zein gauretezu zorendi. Denaguralde pixka bat konkondu gote den. Ez dezabein hor gehiago azterrekon margore bixurit. Betor bestu ustapide bat. Girearen ekoñazza gantzitsua. Odiere gizare gaita. Bosa gizanere baka retantatu eta baka retantzatzen duen. Eta maikaleak. Eta maikaleak. Eta maikaleak. Eta maikaleak. Eta maikaleak. El otoño tardaba días y a veces semanas la densa niebla en levantarse. Íbamos a aceite en autobús al instituto y en tren a su malla en la playa. Saltábamos a la carrera al andén antes de que el motor parara, como habíamos visto hacerlo en las películas de vaqueros. El agua traía el color de las fábricas que trabajaban en el hierro, una vez de un pan, me lo preferís que era. Abundaba la chazara, pero en casa nada se desperdiciaba. Una vez echaron en el cine la película Horizonte de Rezanos, construyó una barca con chapa para cruzar el río, fundió en el segundo puente del pueblo y todos fueron testigos, y ni a la vergüenza, ni venganza fue la soledad. Ahora hay menos industria, menos chaterra, el agua está mal limpia, es verdad. Se ve en bruchas y patos, eso dicen. Y he leído que ha entrado algún salmón desde la ría, pero la gente como entonces hace su vida, como si nada hubiera pasado. La vida en silencio, el silencio de la vida. Hubo un tiempo en que hablábamos, incluso aplicábamos en un tiempo alta, lo importante que es la libertad para la vida, y la vida tan necesaria para poder dar todo lo bueno que tenemos dentro de nosotros, como dan las montañas por el mundo. Ahora es otoño, y el viento sur de espina, los prados y el ganado se esconde, y los amantes esperan ansiosos. Seguimos esperando Jesús, que todo se resuelva un poquito a nuestro favor, que no haya unas lágrimas inútiles, y que haya otros también que cante el dolor pasado, como corresponde a los seres humanos. Porque la alegría no necesita de nadie, y ya canta y baila su lado. Gracias. 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 Si quieres besarme, besa, yo comparto tu salud, amor. Mas no hagas mi boca, besa, besa, me quedo en los ojos, no me hables de los hechitos, de tus besos en el cuello, están pelosos mis ritos, están pelosos mis ritos, la gloria del cabello. Para tu mimo, por tu mimo, si tus ojos son palabras, me darán uno por uno, me darán uno por uno, los besos sabiendo que labra. Si quieres besarme, besa, yo comparto tu salud, amor. Mas no hagas mi boca, besa, mas no hagas mi boca, besa, me quedo en los ojos. Con tu mano entre las miras, temblarás como un canario. Que oiremos las sinfoneras, de alguna por milenario, que en un mati de alabastro, y un misterio de tu agoga. Miren, gracias, para tu mamá, besa, en vos me quedo en los ojos, y un padre de alabastro, que en un minuto bello, nos abraza. Más no hagas mi boca presa, bésame que veo en los ojos, o que perfume tan fino, no beses mis labios rojos en la noche de platino, en la noche de platino. Bésame que veo en los ojos. Gracias. 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 Escoltas. Yo siempre decía que necesitábamos psicólogos. El trauma ese, aunque ha terminado la verdad, yo creo que nadie lo hemos superado. Y, por lo tanto, además, y preguntar un poco más, ya sabéis que al tercer socialista que mataron en Ibrutka, en total, mataron 18 compañeros en Ibrutka, porque todas las máquinas de tan señor Ibrutka venimos. Y, en Ibrutka, en Ibrutka, en Ibrutka, en Ibrutka, en Ibrutka, en Ibrutka, era una víctima medio orgullada, era el jat, era el jat de los fundamentales de la lutería. Y, antes, en aquella época, en 1882, 1883, cuando se sufría un atentado a las familias, o el Ibrutka, porque era una especie de estigma. que entre mataran a un familiar. Y, en un acto, me planteé que un cuerpo no era presente en el asunto sobre las víctimas. Me vino a ser una mujer y me dijo, oye, no conozco a nadie, te conozco a ti. Y, soy la mujer de Cajato, ¿no? Y yo dije, oye, ya me acuerdo cómo fuimos, con tu madre, estida, la miércoles, llegando a todo rato, en tren a Madrid, además tuvimos que ir de pie, todo recorriendo. Y, cuando llegamos a la Audiencia Nacional, lo tenían ocupado los VHB, y nos tuvimos que quedar fuera, viendo los insultos. Ella entró, en familia, y me acuerdo cómo volvimos, también el tren volviendo y tal, que ha sido de tu madre. Y me dijo, mi padre se... se suicidió, ¿no? Por... botando en la cocina. Y mi padre se tiró al río. Y era un bloque que era lo nuestro, y no sabía nada de esas cosas. Y, luego, con los hijos también, a ver su problema, ¿no? Entonces, tragedias de estas, hay muchísimas. Y la media víctima de España no los... no los conoce. Yo se lo he dicho mil veces a Boracaba, ¿no? Pero... Pero... no han hecho nada. Es decir, que la estaba un artículo en... la ley de víctimas, ¿eh? Y dirán, en un temporal, casos especiales, o tan mucha gente que se ha... medio jubilado ya, y ha dejado de ser el panzajal, y no tiene nada ni... para vivir, ¿no? Pero bueno, creo sobre algo. Por eso digo que... este reconocimiento está... está todo al ser... en el universo. Y por eso... y... hay que irnos... a veces que me ha obligado... todo... que me diría que me había escribido... pero... ¿eh? Bueno... en los 20 tonos... no había casi... nada... entre... y... sobre bolinas... las cosas... las aproximadoras... pero... ¿cuántos en nada? y... 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 pero... pues... yo creo que ya que procedía a hablar de... y... 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 que saltaba... Mario... un día... y... que... marcaba... una religiosidad... es que no todo lo sabía que en el 82... cuando... mandamos las elecciones... escribieron... la revolución de los maquetos... escribiendo... que ven yo a adoptar... todo lo... pues... eso y tal... no en el sentido preyorativo... sino en el sentido positivo... no... yo creo que estaba en los artículos... que escribía... sobre la revolución... Rolling Stone... y... en fin... era un genio... eh... yo mismo... muy a mi modelo... yo antes... no será... hasta por ser... no será... pero... al final... nos hicimos... a las... gemelas... como decía... en el acuerdo... que madre presentó... un libro... de la tinta... vasco... y en la... de la etiqueta... me puso... al hombre... que me ha enseñado... a moverme... por el... laberinto rasco... igual... se lo puso a todos... vamos... yo... y... y... poco a poco... me fui... poniendo al nivel de él... yo que él no hablaba... y tal... y él hablaba... pues... me soñaba... muchísimo... de... todo... y era... me acuerdo... cuando estábamos... en la ejecutiva... eh... y cuando... yo... se iban a la sede... y nosotros... nos quedábamos... en la mesa... se le decía... bueno... vamos a dejar de hablar... de la estrategia... y vamos a hablar de ocurrencias... y que ahora ya sabíamos... estrategias... ¿no? estrategias... que algunas... eran... que no... es mejor dar... un día... convencerle... aila... para que... se hiciera... se hiciera... de la sede... y tal... no... no tenía... todo era posible... para el mundo... además... era todo... lo mismo... lo pasado era positivo... porque... producía... no sé qué... efectos... y... yo creo... a mí... me asustaba a veces... porque es que hablaba... es como si las ideas... le salían a los botones... de la revés... ¿no? o sea... era un... bueno... hablaba... y hablaba... y hablaba... y... todo era interesante... y... y... no podía evitarlo... pero... no tenía... no tenía... no tenía... no tenía... y... como él... decía... que éramos... almas... gemelas... pero... Mario era un genio... y eso... estuvo... que... él... sobre... que... y... claro... a mí me afecta... mi conocimiento... de la etapa... y estas cosas... aunque... en fin... yo estoy... más... casi de... a lo que tenía... de... estas cosas... y... como estamos en el... de la multiplicación... pues... sabes... que me dijo... que la... se acababa... y... y... eso... marca un poco... la evolución... de... Mario... hombre... en día... pero... tampoco sabríamos... muchas más cosas... de... señor Pedro... era... un hombre... duro... visto... con... sus adversarios... en cambio... era... un hombre generoso... muy... y... y... bueno... me aclaraba... y... me aclaraba... yo a... cuando fui a... Dólar... por unos deta... me lleve... las memorias... de Mario... únicamente... el Revolta... me prohibía... llevar papeles... me decía... que... me decía... antología... que lo encontrábamos y se descubría, pero bueno, yo me iba a tomar la cabeza de que esto lo va explotando por él. Era el más jerga, no sé, el sujeto histórico, no sé, las dos mesas, no sé, había una jerga de si lo controlaba, y llevaba los libros de Mario para ver si me faltaba algo, en realidad las memorias, eran tan divertidas que no preparaba lavanderas porque me dijeron. Ah, siempre me acuerdo de una cosa que contaba en las memorias, me lo iba a contar, me lo iba a hacer, porque tengo que ir a mí, me lo iba a contar, me acuerdo, que es una de las reuniones más importantes, no me pude quitar en toda la reunión de la verdad, porque lo veía cuando me levantaba las hermanas, y contaba que cuando les extrañaron a Bruselas, no?, de la cárcel, pues, tiraron un ámbito a su lileta, no sé, se lo tenía, se lo tenía, se lo tenía, se lo tenía, pero se lo tenía, y cogieron un taxi, no?, entonces el taxista le dio con suceso, ¿no?, es decir, que claro, cuando ellos se le trabaron de la cárcel, por lo que estamos cerca del cinturón, y le dijo otra vez, ¿cómo es el cinturón? ¿cuál es? Y al final le dijo, cojones, que te pongas el cinturón, joder, en castellano. Y el otro empezó a darle las vueltas al cinturón, porque no sabía, en la cárcel no sabía el cinturón, y tal. Había contado las cosas con una... Y un sentido del humor también, fuera, fuera, ¿no? Y yo contaba que lo salió a los cinturón, y en todos los sentidos ponía eso a ti. Y me decían, joder, que dedicados a los cinturón, me dedican suerte. Y esas eran las inspiraciones de Mario. He llevado a Mario y a Mario. A millones, pero sí, es el único libro que llevé a Oslo y a Jiménez. En fin, termino con Mario diciendo que yo desde que no está, he hecho en falta algo en la política. que rompa un poco la dinámica, la dinámica basca, ¿no? Por cierto, en un lugar general del cruzco, aquí está el cruzco. Aquí, aquí, ahí. Ahora voy a recontestarle a... Al Jodun Tarnal de Hiduka, de su aspiración, es que... lleguemos a la situación de Gatán. Bueno, voy a terminar... Esto, de hecho antes que Mario al final dijo que la institución se acaba, la gente es escandalista, pero no sabe, se acaba en la religión, no sé qué, pero yo creo que no sé qué, pero se ha grabado, se ha grabado, por su forma de ver, y voy a contar una regla, que está aquí en Almonía. Y se hace mucho la percepción de los problemas católicos y de las soluciones, entre las soluciones, por ejemplo, puso a menos la gente de las soluciones que en los problemas. Bueno, pues hoy día en la campaña de la construcción, y vamos, íbamos por los pueblos, con 20.000 partidos, y éramos el que nos grabamos para caminar. Pero también había otro tipo de mítines que estaba con Benigno del Vascar, en Euskera. Una de ellas la vimos en el que te ayudamos en el que nos grabamos. Bueno, ahora, bueno, supongo que era, no, el Funtón, Benigno, porque yo había suerte de ir. Tenía que suerte de ir. Tenía que subir un canal muy, con mucha gracia, no, 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 no. Y en el Funtón, Benigno, tenía un parámetro enorme, fumaba parámetros, todo allá. muy chancuista y chiqui venen así maturando le intentaron quitar en la asamblea y lo que era también el de la niña porque los chistes buenísimos no saben que tan buenos entonces el de Aguigno llamó a todos sus viejos conocidos y les llamó a a chiqui y le dijo a chiqui chiqui mira tres médicos me han desahuciado y tres médicos han tardado era un ferniño y vengo a decir una cosa muy serio y es que con el de Aguigno hablábamos a los pies y Benigno decía la constitución el socialismo la democracia cosmopolitismo ahora no se han utilizado la palabra internacional sino cosmopolitismo y hoy en día la verdad es que ha pasado años pero la corona del mundo yo creo que es entre los cosmopolitas y los nacionalistas o sea a mí siempre me he hablado de Benigno tenía la concepción de que el socialismo la gracia de todo eso se asumía en cosmopolitismo y como estábamos en el aniversario de la constitución pues me acordaba de esto yo pensaba que iba a hablar y yo ya de política y no recuerdo nada y no soy un mejor capitulado porque las dos dos funcionan y las dos me parecen antes que no antes de los mil tienes con su culpa con los ciudadanos pero yo ya tengo que darme un poco de caña porque esto que se han inventado en los nuevos tatus es perfecto porque la fecha es es cierto nos dividen ciudadanos y nacionales y ciudadanos pues como en parte de ellos se ven los almanes de claro entonces no entiendo como se puede en un país haber dos tipos de ciudadanos y eso y luego se va a hacer bien el militarismo pero soberanía entonces un poquito hay que darles porque ahora somos fuertes tenemos orgullos no son nueve diputados pero ahora son los de los de España y lo vamos a seguir diciendo porque Sánchez lo había hecho si si lo vuelvo yo iba a ir a juntar y iba a Sánchez a las primarias y también y y y miren o sea este del pedón lo le chan aguantan por lo sea y lo sabemos por experiencia propia, entonces, yo creo que el partido de hoy día, fue lo que este partido de una situación, no lo quería nadie, porque estábamos bajando el mercado, y lo hiciste, y lo has mantenido, y incluso lo dejamos luego, pero ahora ya tenemos la Secretaria General del Partido de la República, en España, y eso es dicho, y la gente tiene que decir cosas para que nuestra gente se entere de lo que está haciendo, y todo el mundo piensa que habla de esto, que pasa a los padres, que se inventará algo, que se inventará, y tal, pero lo acaba rápidamente, y cuando empiezan estos a hablar de estas cosas, salen los seguidos, salen los otros, salen los otros, y al final, con mi marcha, también dejamos que era el mago, con las cosas que decían, a los que llegaron, entonces, como tampoco les preocupa que nos juntamos con ellos, a todos y demás, yo creo que habría que dejarse con ellos un poquito, porque al final la van a acabar con raciones en Cataluña, en Cataluña, como os decía, había estrategias y oportunidades, ¿no? y yo os voy a promulgar una ocurrencia con la Fundación Mario Mendía, ¿eh? porque creo que tiene un millón, tiene una cantidad de organización importante, y porque es la Fundación Mario Mendía, sobre el nombre, pues en toda España le dan pastillo, ¿no? y yo os, por confía, que organizarais un coloquio sobre Cataluña entre uno de Esquerra y uno de los Partidos Socialista, no para que se peguen y disfruten, que pongan las torturas y tal, sino para que veáis un sentido positivo y a ver, a ver lo que sale, a ver lo que sale, porque, en fin, a veces las cosas se empiezan con cosas pequeñas y se van metiendo, porque en Cataluña al final todos sabemos que la solución es el acuerdo entre los canadales, y el acuerdo con España, pues tampoco lo revió tan difícil, ¿no? por si hubiera mejor el desarrollo del Estado, ni otra determinación que no quieren, ni de la forma extraordinaria que no quieren, pues yo solamente ayer un acuerdo político al referéndum, que empieza tu organización y es lo del Estado, unos tantos de Cataluña en Euskadi, de Cataluña en España, que pudieran calmar a los canadales, claro, no van a ser para días, ¿eh? Si no, 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 no... Creo que también, bueno, no lo zusos en España el Mainz, ¿cuánto? Hay un acuerdo dentro de estos. He conocido la Dirección de los Catalanes, yo también y alguno менее que habrán que de aquí también, iedereen figurena isla, ¿no? pero no lo como. Alguien ya vendría, y yo creo que seria una aportación a la política española de lo que pensaba de ahí. y ya está para decirle que en eso colaboraríamos todos y que no ha habido en España todavía un diálogo positivo entre dos partidos más catalanes y la solución de NETEI. Y yo creo que cuando se da la vida en el día, que siempre pasa todo, ese espíritu de conciliación de tradiciones diferentes, de ser una tradición material, la oportunidad, la oportunidad, incluso para ello sería atractivo. O sea que, con esto termino, y, por lo menos, con el cambio de las cartas. Gracias.